Dilo. Estaba ahí. Haciendo el trille, ¿verdad? Así, ¿verdad? Este, pero aquí era la mejor parte. O sea, cuando hacemos el... El de este, ¿verdad? No, y todavía me dicen, agáchense. Y esta pierna es la que queda estirada, pues es así. Imagínate. Y este. ¡No, ahí no vas! ¡Ahí no vas! Y yo sembraba así. Ya no, o sea, pero no voy a andar yo. O sea, nadie me creía nada, güey. Nadie me creía que yo tenía una astilla aquí. ¿Cuándo te vieron? ¿Cuándo te vieron? Cuando me vieron, Dani Segundo se habló al de... Al de ese y me empieza a decir el vato, sí. Y se veía la piel como... Cuando me hacía así, pum, como quería salir la astilla. O sea, horrible. Sí, pero los que no te creyeron, ¿cuál fue la reacción? Pues se asustaron. Claudia sí te vio y dijo... O sea, no es que no me creían. Pero no creían que era grande. O sea, no es que no... O sea, no se veía. El pantalón ni siquiera estaba roto. Pero te grabaste un palillo. Por eso. Es grueso. Ahí lo tengo. Pero tuviste suerte que no se te enterró más adentro. O sea, al menos se te quedó ahí. Me iban a tener que intervenir. Eso tenía que haber firmado. Imagina que hubiera sido ahora sí como el tío de este. No, no, no. Mira, Lisbeth. No, recién se rió, recién se rió. ¿Estás respirando? Sí. La voy a tener que besar en la boca a ver si así reacciona. No. No. Oye, Lisbeth, no. 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 No, Jesús, por favor. No, no. Ahí, Pablo. Jesús no es el momento. Te adoro. No es el momento. 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 Te adoro. ¿Eh? Te adoro. ¡Ah! Me están viendo. ¿Eh? Oye, y la doña por dentro así de... Pobres ilusos. ¿Eh? Me da vértigo el abismo de su ignorancia. No. No, es que así es. Pero es encantadora o no. Te lo juro. Le digo, doña, ¿cómo le haces para estar tranquila? Sí. Seguridad, Jesús. Seguridad. Es que ella... No te creen en Dios también mucho, ¿verdad? Pero creen en su talento. No te dice por tu nombre corto. No te dice ni Chuy, ni Gil. No, Jesús. Jesús, Gildardo, Francisco... Esta no se anda con... Paco. Ay, si te dice... Ay, Pablo. Ay, qué... No, y lo peor es que empieza la banda y empezamos a bailar. Y la doña antes de salir a cantar estaba bailando. ¿Verdad que te estabas cinco segundos antes preguntando por la tonada de la canción? Yo no sé... Yo creo que los dolores... ¡Hala, gran! ¡Hala, gran! ¡Qué bonito ese le dije a la noche! ¡Ey, ey! ¡Chetcho! Me parece que lo hiciste por presión. Te cagaste todo y dijiste, sí, sí, sí. ¡No! Le dijeron, ¡ah, relación! Y en el fondo, así... Y en el fondo, así... ¡Hala, gran! ¿Le presionaron? ¿Le presionaron? No. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No, pues... Es que terminaron... Es que mira, yo pensé que de eso me iban a hablar cuando me pusieron con Rafa. Pensé que iban a pasar imágenes o algo así. Pero me enseñaron a mi familia y todo. A mí también. Y luego, pues, cantamos... Y cuando terminamos la presentación, nos dimos un beso. ¿Qué pasó? Pero la cámara estaba aquí. Aquí estaba la cámara. Entonces Rafa... Rafa salió corriendo. Un momento, ¿qué, qué, 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 qué pasa? Que no sé qué. Que no sé qué. Entonces, así como... Lo que yo acabo de ver fue un beso. ¿Qué significa? ¿Es una declaración? ¿O ya son? ¿Hay algo que nos tienen que decir? Que no sé qué. Pues, ya dije yo. Entonces le dije a Gaby que no sé qué. Que estaba... Que estaba muy contento de estar aquí en México. Aquí en la academia. Demostrando mi talento. Pero que... Que he dicho que aparte de que estás haciendo lo que más... Encontrás a alguien súper especial. A quien me tomas mucho cariño. Que no sé yo. Entonces, de que la querió un montón. Entonces vino Rafa y dijo... Pero... Pero esto ya estaba planeado. ¿Tú sabías, no? ¿Qué fácil iba a ser? No, yo no sabía nada. Y se ve así. Entonces, es una declaración. Fácil, la que estás haciendo. Porque aquí en México no se dan besos. No. Uno no da un beso si no hay una... Si no existe una relación. Entonces, pues, ya le dije. Pues, Gaby, no sé qué. ¿Querés ser mi novia? Y que Gaby te haya dicho. No, lo voy a pensar. ¿Querés ser mi novia? Y, pues, ya... Todo el mundo decirle que sí. Decirle que sí. Sí, entonces, bueno. Ahora ya puede besar a la novia. Y nos vemos otra vez. Sí, lo voy a decir. Ahora Gaby se le hizo la presión. Tú eres coquitidísimo. No, ya. Si te cuido. Tendría que subir a venir un poquito. Cuita. Sí, te faltó. ¿Te sientes feo? Ya, ya. Paquita, eso te toca la otra semana, ¿eh? ¿Qué suena? Paquita. Bendito. ¿Están listas? Dicen que molan las rochas. Para empezar, ella me la tiene que cantar a mí. ¿Está bien, Liz? Para empezar, ella me la tiene que cantar a mí. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Tampoco? ¿Tampoco? Emily se hace la boluda. Mira, mira. Está rengo todavía. Está rengo. No, pero si viste qué tamaño era. Sí, sí estaba. No, se clava una rama de un ombú. Doña, ¿sigue viva? Yo digo. ¿Qué pibe personal? ¿Ya tardaron mi hermano, no? ¿Tardaron? Yo sé que con las noches, no más quería tanto tomar. Ay, ojalá me ponga una ranchera buena si me la ponen. Ay, 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 ay. Que me den el rey o mujeres divinas o algo. No, a mí que me ponga algo. El rey me fascinaría. El rey. Tengo un moco solamente, un moco que me suma acá, hasta adentro del cerebro. Pero el día en que yo me muera, sé que tú vas a durar. ¿Qué ustedes creen de esta opinión del jurado de que hagamos coros? Yo sí opino que eso deberíamos de hacer. ¿Por qué? Que nosotros deberíamos de hacer los coros de las canciones. Después me dijo un arriero que no hay que... Que no los hiciéramos. Porque yo cuando entré a la academia me puse a investigar videos y así. Y yo veía que en las generaciones pasadas los mismos hacían coros. Pero no sé si ya era más adelante cuando quedaban menos. Lo que pasa es que yo creo que eso pone en riesgo la canción completa. ¿Por qué? Porque primero que aquí no hay nadie que sea corista o que yo sepa que sea corista. Que se dedique a eso. No es lo mismo ser un cantante que ser un corista. Créeme, no es lo mismo. ¿Nuncaso has estado en un coro? Yo he estado en un coro. ¿Eses? No, no, pero estar en un coro no es ser corista. ¿Por eso aprendiste tanto? No, no, no. Ok, Javi, ¿por eso aprendiste tantas armonías? ¿Qué? No, los coros son fáciles. Sí, sí, pero no es lo mismo estar en un coro no es lo mismo que ser un corista o un cantante. No es tan fácil tampoco. No es lo mismo. Además no vas a estar ni en la... No vas a estar ni en la... O sea, y no lo digo por mí. Yo me siento en toda la capacidad de hacer un... De ser corista de alguien. ¿Me entiendes? Pero... Pero no vas a estar en un coro. Todo el mundo aquí... Vas a hacer el coro de todo. Ser coro... O sea, no todo el mundo aquí se hace la armonía. No todo el mundo aquí se siente cómodo haciendo coro. La semana entera, en los coros, en la canción, en el opening, en la corofía y en todo. ¿Qué? Para una persona que nunca se ve de su armonía no es fácil. No, pero es que eso no es el... La cuestión es que yo no estoy necesariamente de acuerdo con la opinión. Yo siento que cada cual debe ser su canción y sus coros que estén grabados o que lo hagan. Pero nosotros tenemos nuestro trabajo como artistas independientes, ¿me entiendes? ¿Viste lo que dijeron, muchachos? A Itana se dijo cuatro veces que los mismos coristas tenemos que ser nosotros. Lo sé. A mí me parece maravilloso. Me pareció muy interesante. Ay, no, me lo voy a quitar nada más por mientras. Sí, sí, sí. Ah, pero es la sonrisa más sexy de la academia. Mmm, ¿listo? ¡Ah, caramba! A mí sé que me gustaría, por ejemplo, no sé, vos cantás un tema y uno al teclado. Yo toco la guitarra, el otro bajo y el cajón peruano. Yo toco la batería, por favor. ¿Sí, te gusta? ¿Seguro? Yo no sé tocar la batería. Yo toco la batería. Bueno, toco la batería. Yo toco la batería y mantengo el... Sí, sí. Y cuando volteo, cuando volteo hacia... La... La primera, ya. Yo toco la guitarra abajo. Que te la ve un... Hacemos, hacemos un número con... Todos con micrófono, todos con instrumento. Hasta yo en la batería me ponen, que me pongan una diadema y... ¿Sabes qué bueno sería? Sería bueno, sería grande, grosso. Un número de rock, balada, también. ¿Qué pasa es que tenemos que ensayar todo el día con un instrumento? No, tengo crema. No, pero pasa. No, creo que lo hagan. ¿Ahí? Al menos no... Hasta que pasen un poco más bien. La crema que nos dieron las muchachas es yo. Para tener la teora más. Linda. Cutispa. Ah, yo me puse esa crema. Qué interesante. ¿Qué canción te haría? Algo de Camila, yo haría. Porque ellos son bala, pero es rock. Esa... Esa mismita. Por la parte de... Por la parte... Que ahí se pone pesado. Mi gente, Pablo, José Antonio y yo y Hank, no sé, los que toquen instrumentos, yo batería. Solo para ti, por favor. Yo toco guitarra. Hacerla y queremos con el solo y todo. Primera, segunda. La parte de... Por favor, por favor. Por favor. Ay, yo quiero que me ponga una canción del catañón. Me encanta ella. Ah, te quedaría buena esa de... Es mentiroso ese hombre. Es mentiroso ese hombre. Por favor, por favor, por favor. Si me quieren poner un buen reto a mí, yo soy bien arrítmico y no puedo cantar y tocar la guitarra al mismo tiempo. Pero me gustaría hacerlo. No, de verdad, no puedo. O sea, pierdo el rasgueo. Sí. Pero yo quiero hacer eso. Yo quiero cantar tocando la guitarra. Sí, sí quiero tocar la canción. Oye, alguien... Ok, guitarra acústica, guitarra eléctrica... A mí me pasa mucho con el bajo. Poner un solista, pero nosotros somos los músicos. Seguro que sí. Feliz. Pero interesante. Sería mucho ensayo. A mí me encantaría hacer eso. Para mí es el más... Yo soy el más fácil. En mi caso, para mí es más fácil porque la batería siempre es una cuestión de ritmo. No es como... ¿Vos toca batería? Sí. Ustedes se tienen que aprender acordes. Yo lo que tengo es que... Sí, sí, sí. Escuchando el... Carmen. Yo no sé qué están escuchando allá. El metrónomo ese está medio malo, entonces. De hecho, en la canción de Welbe, yo detestaba el snare ese del principio. Yo nunca lo entendí. Y traté de sacarle la lógica, pero nunca lo entendí. Honestamente. Pa. Tum, tup. No lo entendía. No hay swag. No hay swag. Suaga. Suaga. Igual que un gorro. Happy. Hansen. Hansen, ¿te gustaría solo para ti? Sí. 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 Solo para... Qué bonita. No hay usted ni uno de Ovidor. Muy bonita. Antes de olvidar. Pero si nos ponen así, una que sea balada rock. Terminando. Que le podamos dar peso con la música. Sí, una de Luis Fonsi. Y gritar, y gritar, y gritar. O la de Luis Fonsi, que es como un ska. Yo voy a ponerlo. Todo se va, todo se olvida. Es paz. Es paz. Es paz. Es paz. Es paz. Bien, bien, paz. Sí, sí, sí. Es paz. A nosotros, la de Luis Fonsi y la de... Aquí estoy yo. Ah. Bueno, es el simple. De clave, a voz. Aquí estoy. O alguna vez. Yo me suena a voz. Yo me suena a voz. Bien, bien, particular. Para, para. Raro está ahí. Hey, Hansen. A una, Noel. Canta, canta la primera. Para que estoy. Ah, seguro. Aquí estoy yo. Pero, canta la poquito más, pa. Aquí estoy yo. Tienes un ángulo perfecto. Arréndote en mi corazón. Llenando tu falta de amor. Pero, es que falta la otra. ¿Para qué? Para él. Seguro. No, tampoco. Esa es la primera. Todos los cristales ahumados. Ahí está la cámara. Esa es la primera. Ya, es, eso. No, no, es la primera. No te más, yo te cuidaré. Solo aceptame. Abre tus alas. Tengo un poco acá. Abre tus alas. Las voy a curar. Lufa, se tenia que... O alguna de Vival. Silencio, ¿le escucharon? Silencio. ¿Sabes qué me encantaría cantar a mí? Uh, Laura. Laura no está. ¿Dónde estás, muchachos? ¿Dónde estás, muchachos? Laura se... One Head Wonder. Empezar en guitarra. Si sos multimisionario con ese tema y listo, se abrió. ¿No? Si sos multimisionario con ese tema y nunca más. En la acústica. Empezar ahí con una acústica. Laura no está pa... Me miras y te ríes. Estrellas, ahora, si quieres tú, si quieres tú, para ti sería... ¿Has escuchado, Nick? ¿Cuál es? Para ti sería... Sí, 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 sí. No sé cuál es. Un latido intenso y grande. ¿Cuál es eso? Quédate otro día. Pero José Antonio era una buena idea. Hacer un... Un jingo. O una de maná, no, man. No, no, no. Un mix de varias canciones. Un popurrí. Bueno, pero se sabe mucho. Sí, pero olvídate. Oye, pero partes de canciones... Digo, ustedes son músicos, de verdad. Ustedes se las aprenden, ¿me entiendes? Sí. Sí, sí, yo... Pero una de maná también, labios compartidos. Labios compartidos. A mí me gusta cuando los ángeles... Cuando los ángeles lloran... Digo, esa no para de llover. Ah, no para de llover. Esa es otra. ¿Y hasta cuándo los ángeles lloran ahí? No, no. No para de llover. Eso no se puede. ¿Qué tema? ¿Viste la película esa? De Raúl Chuliá. ¿La has visto? Ah, es que medio mundo artístico. Él murió a sangre fría. Muchas canciones que se pueden hacer. ¿Sabes qué canción me encanta? Es la de... Es que no me pudieron hacer relaciones de los días. ¿Cuándo jugarán bien? Pero aquí no se puede. ¿Dónde? ¿Dónde jugarán? ¿Dónde ya nos jugarán? Me encanta el corte de la música. Pa, 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 pam. Ay, 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 en donde jugarán. Y esa es otra canción que es el concierto que es... ¿Nunca se cantaron canciones de Sabina? No, pero... La mía es Ana. ¿Por qué es Sabina? En la versión on-plug. ¿Cuál? ¿Sabes cuál es Ana? Ana se irá algún día, se irá para siempre. Ana va a aparecer del cajón sin su ropa. Ana va a aparecer.